Yo decir, sufrir, gozar, reír, todo, porque así como la odiaba, la amaba al mismo tiempo, ¿cómo está? La adorada, la amada. Daniela Castro, cruz o cuernos. Cruz y cuernos. No, no, lo digo por el personaje que interpretaste de ciega. Sí, la verdad, sí, un personaje, un gran reto como Chris, yo creo que es el personaje más difícil que he hecho en toda mi carrera, pero el que más he gozado también. Pues déjame te digo que ese personaje, a mis ojos, te consagró de una manera, creo que lo hiciste increíblemente bien, tienes un talento, eres una gran, gran, gran actriz, de verdad que me respeto, lo hiciste bien. Me va a hacer llorar, está gran, gran, grandísima. Pero es que de verdad, fue impresionante tu trabajo. Es un halago, Angélica, como siempre, que aparte de que tú eres grande y estrella y nos enseñas, me digas cosas tan lindas, de verdad que lo agradezco. Oye, y los pronósticos apuntan a que eres fuerte candidata a llevarte el premio. Pues mira, yo ya me llevé el premio, en mi premio más grande fue a derecho Elizabeth en Pasión, y ese es mi mayor premio. Y estoy compitiendo con dos actrices maravillosas, y una de ellas es una gran amiga mía, Chantal, extraordinaria actriz. Y bueno, el premio es la respuesta del público, claro que te renovelas y toda la respuesta de los lectores, y lo que pasa allá adentro, pues ya lo sabemos al respecto. Que gane la mejor y tan amigas como siempre, ¿no? Eso es lo bonito. Claro, claro, y además son dos novelas muy, muy distintas, ¿no? Totalmente diferentes, y bueno, yo tuve la oportunidad de ser una villana y ciega, y yo estoy agradecidísima. Y vienes tú esta noche en plan de mamacita, pero lo digo por tus niños que tienes, tus bebés. Tengo dos niñas hermosas, mi Daniela, mi Alex amada y mi marido. Fue todo muy precipitado, y la verdad es que Daniela trae roto el bracito y va a querer estar en la alberca y todo esto. Y mi esposo, te mando un beso, mi amor, mañana tiene un compromiso muy temprano, entonces mejor se te vaya con la lluvia. Vivo soltera, entre comillas, pero es una cosa elegante porque podemos arrandear con ella como cuando éramos solteras. Pero yo sigo soltera. Oye, pero yo quisiera que el público viera el vestido tan bello, blanco, con incrustaciones de cristal, ¿verdad? Qué bonito, un diseño de él. De él, señor Héctor Terrones, gran amigo, gran diseñador. ¿Tiene cola? ¿Podemos dar una ligera vueltita, por favor? Sí, claro, porque te ves hermosa. Hermoso vestido y muy adecuado para Acapulco, ¿no? Es difícil vestirse para Acapulco, pero... Sí, sí, es muy difícil, peinarse, vestirse, maquillarse, todo, ¿no? Pero con el sol y el aire ya uno ya no sabe cómo va quedando. Ya adentro quién sabe cómo quedemos, pero yo estoy muy feliz de que estemos aquí. Y aparte, con mi adoradísima Angélica y contigo, Víctor, que tenía un buen rato de no verte y de salvo. Y sobre todo con toda la gente. Con toda la gente que nos está viendo, qué placer estar contigo. No, bueno, olvídate. Y déjame te digo, de verdad, que eres una ganadora, como bien lo dices, en toda la extensión de la palabra. Y una gran actriz, así que felicidades y nos estamos viendo en La Pachanga. Nos vemos allá en La Pachanga, allá en La Pachanga, de allá en La Pachanga. En La Pachanga.